Muy contenta con este tercer puesto, la verdad que ha sido un gran campeonato, he ido manga a manga y bueno, son muchísimos puntos, me van a catapultar ahí al top mundial y la verdad que volver otra vez a la élite y estar tan arriba en el ranking es increíble. Así que es caricasco a todos por animarme y por mandarme todos los mensajes que lo agradezco muchísimo.